Vamos, vamos a empezar. Buenas noches y bienvenidos a este taller que va a tratar de la higiene de adolescentes. Como ustedes saben, cuando empieza la adolescencia, empiezan muchos cambios en los chicos. Y entre esos cambios hormonales, básicamente, pues empieza su cuerpo a cambiar, empiezan incluso a producir más sebo, a producir, por lo tanto, olores diferentes a los que tenían antes. Pero además los chicos también se vuelven como más rejegos para la higiene. Eso es una realidad. Ya. Entonces, bueno, hoy vamos a preparar un spray y desodorante para zapatos, un tratamiento para el acné, un tratamiento para las manchas por el acné, un jabón antiacné, un desodorante roldón, un serum para las uñas, un shampoo en seco y un talco desodorante para pies. Ok. Entonces, miren, vamos a comenzar con el spray de desodorante para zapatos. Resulta ser que los chicos, no me pregunto por qué, pero de que agarran un par de zapatos, no se los quieren cambiar, luego ni para lavarlos. Ya están, se caen de mugre y no, déjalos así les gustan. Luego están rotos y no, déjalos así me gustan. Tampoco no. No creo que sean mis hijas las únicas que hicieron eso. Entonces, siempre sucede. Y entonces, justamente para, para este, para evitar el mal olor ya que no se los quieren quitar, pues entonces vamos a preparar este spray de desodorante para zapatos. Vamos a necesitar una botella con atomizador de 90 mililitros, sí, un agua destilada, agua de mamelis. Y vamos a adicionar lavanda, seis gotas, cuatro de melaleuca, dos de eucalipto, una de tomillo. Y después nada más lo vamos a tapar muy bien y agitarlo para tratar de que los aceites se mezclen con el agua. Acuérdense que no, no se va a disolver, porque no se disuelve el aceite en el agua. Pero, antes de usarlo, si podemos agitarlo para tratar de mezclarlo lo más que se pueda, ya lo podemos usar. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer, este, para zapatos. Yo ya tengo aquí mi botellita hasta aquí quedada. Y aquí adentro ya tengo la mitad del agua oxigenada que había que ponerle. Y en este vasito lo que puse fue esta, que es la otra mitad del agua de mamelis, que es esta. Y en esta agua de mamelis ya también le adicioné los aceites que teníamos que ponerle, que eran seis gotas de menta, cuatro de melaleuca, dos de eucalipto y una de tomillo. ¿Por qué? Porque la melaleuca, digo, perdón, el agua de mamelis es un poquito, contiene un poquito todavía de grasa, de la infusión que se hace para obtenerla. Bueno, el agua de mamelis se hace con la infusión de las hojas del arbusto de mamelis. Y entonces debe de tener alguna cantidad de lípidos porque ayuda a que los aceites se disuelvan un poquito. Entonces, pues ya, solamente vamos a juntarlo con el agua, con nuestra mitad de agua oxigenada. Lo vamos a revolver y está lista. ¿Sí? Este frasco es más grande de 90 mililitros, no consume nada más pequeño, pero bueno, ya quedó. ¿Ya vieron? Ahora sí, listo el spray para sábados. ¿Por qué nos van a servir estos aceites? Bueno, pues porque la lavanda es antiinfeccioso y es antimicrobial. El aceite de tomillo es antibacterial. El de melaleuca es antimicótico. De hecho, si se fijan aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero este frasquito que les puse aquí dice titri. Porque en los últimos frascos ya de melaleuca, ya no se llama melaleuca, ya dice titri. Que en realidad la melaleuca es el árbol del té. ¿No? Pero ya viene... O bueno, a mí ya sí me llegó. No sé si me lo mandaron a Estados Unidos o qué pasó, pero ya no dice melaleuca, dice titri. Y el eucalipto, pues es desinfectante, ¿no? Y el titri antinicótico. Entonces, siempre hay que agitar, como les comentaba yo, el spray antes de usarlo. Se le ponen los zapatos y luego se dejan secar los zapatos antes de ponerse. Por eso les decía yo que lo más probable es que esto se tenga que hacer por la noche. ¿Vale? Luego, les comentaba yo de que empiezan los chicos con esta cuestión de los granitos, ¿no? ¿No se ve la presentación? No me digan eso. Sí se ve. Ah, gracias. Es que alguien aquí... Ah, ya. Gracias. Perdón, es que alguien aquí me puso que no se veía y ya me espanté. Bueno. ¡Ay, qué verdad! Entonces, el tratamiento para el acné, pues es importante porque en esta etapa los chicos empiezan, les decía yo, por una cuestión básicamente hormonal, a producir más sebo. Entonces, les empiezan a salir granitos y tal, y eso les genera muchas molestias. Entonces, podemos hacer este pequeño tratamiento que se va a poner en este tipo de envases que son como para los labiales o para los brillos, ¿no? Ahí es donde lo vamos a poner. Entonces, necesitamos mezclar. Este no lo voy a hacer, les voy a decir por qué. En estas condiciones, ha sido muy complicado conseguir todos los ingredientes. Algunos los consigo, algunos no. Y, por ejemplo, unos que esperaba yo tener para hoy, pues no me han llegado porque ustedes saben que ahora todo es envío a domicilio, todo es paquetería y no se dan abasto. Y, bueno, es un despapalle, entonces no pude tener todos los ingredientes, entonces no voy a hacer todas las recetas, pero, bueno, vamos a hacer las que se puedan valer. Entonces, esta no la puedo hacer porque no conseguí la caléndula, ¿sí? Entonces, necesitan cucharadita y media de gel de caléndula, que lo que hace es currar las heridas y estimular la acción cicatrizante y regeneradora de la piel, ¿vale? Media cucharadita de aceite de jojoba, que el aceite de jojoba básicamente es hidratante y además ayuda a que penetre más a fondo los aceites esenciales. Le vamos a ponerme la leuca, que en este caso va a actuar como antiinfeccioso, analgésico, antiinflamatorio, porque muchas veces los granitos se inflaman, ¿no? Vamos a usar cuatro gotas de geranio, que en este caso, pues va a ser el antimicrobial, el antiséptico y calmante. Y vamos a ponerle también limoncillo, que va a ayudar a descongestionar, a purificar y además es regenerador, ¿sale? Entonces, ¿la caléndula de la bocoba se compra en la cosmopolita? Sí, 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 ahí generalmente es donde encuentro todo esto. Y si no saben qué, de verdad, en Mercado Libre, bueno, encuentran hasta lo que no se imagina. Entonces, si no lo encuentran en la cosmopolita, en la página de la droguería cosmopolita, tienen una parte que se llama Cosmo Tienda y ahí viene un listado de todos los productos que tienen, incluso con precio. Y de ahí pueden ustedes coger, meter a su carrito y ahorita tienen entrega a domicilio. Y si no encontraran algo ahí, de verdad, en Mercado Libre encuentran lo que quieran, ¿vale? Entonces, bueno, estos ingredientes, les decía yo, los tienen que mezclar en un tazoncito de preferencia. Y luego con un mini embudo, porque bueno, estos tubitos son pequeños, de hecho, ahorita que me vaya yo, se los voy a enseñar. Pero, este, con un mini embudo ya lo meten a los tubos, ¿no? Y entonces ya lo pueden, ya lo pueden traer en su bolsillo para ponérselo cuando lo necesiten, ¿ok? Entonces, esto generalmente se va a poner en ligeras porciones, dando un ligero masajito y pues lo van a repetir cuando les sea necesario, ¿vale? Luego, este tratamiento también es para el acné, pero más bien es para las manchas que después deja el acné. Porque a veces, pues sí, ya logramos eliminar el granito, pero nos deja una manchita, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. En un frasco dispensador de 30 mililitros, vamos a agregar una cucharita de aloe vera, ¿sí? Y a ese le vamos a adicionar naraca y albaca. Luego lo vamos a rellenar con aceite fraccionado de coco. Y lo vamos a tapar, agitar bien y ese lo vamos a usar, pues en los casos que ya tengamos la manchita de la... Pues del acné, ¿no? En este caso, la naranja va a actuar como un regenerador de la piel, como relajante. Y la albahaca como un restaurador intónico para nuestra piel, ¿sale? A ver, este... Me preguntan, ya no se ve, sí se ve, no se ve. Ay, pues, ¿qué les digo? Yo, yo, me dicen unos que sí, otros me dicen que no. No me he cambiado. No, con más de tu video. ¿Mande usted? Con más de tu video. Eso estoy haciendo. Bueno. Sí veo, pues es que... Sí, yo tengo aquí otro, otro... Y sí se ve. A ver. Ok. Parece que la mayoría sí lo ve bien. Entonces, este tratamiento lo vamos a usar sobre las manchas después de lavarnos nuestra cara. De preferencia de día y de noche, ¿vale? Ahora, para hacer el tratamiento del acné... Ah, miren, antes les voy a enseñar. Estos son los tubitos en los que va el otro tratamiento para el acné, que son como para labial, pero en realidad va a ser para su carita. O puede ser de este tipo, pero que son justamente como para lipstick. Pero la cuestión es que, como me parece que no va a quedar tan solido, quizás sea mejor una opción como esta. Estos, estos tubitos se les quita el... Miren, se les quita la tapa y entonces pueden poner aquí su tratamiento. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el otro que es para las manchas del acné. La receta nos dice que tenemos que ponerle una cucharita de aloe vera. Miren, yo ahora tengo este. Está muy simpático porque es como una hojita de... justamente de sabila, ¿no? Y entonces vamos a poner una cucharita de este gel dentro de nuestro envase. Les comentaba que ha sido muy difícil en esta época. Encontrar justamente todos los ingredientes. Pero bueno, nos vamos adaptando con lo que vamos teniendo. Entonces yo tenía este envase pequeño, aquí lo vamos a vaciar. Me voy a ayudar del... Del embudo. Ok. Y a esto solamente hay que agregarle el aceite de coco fraccionado. Ok. Aquí lo tengo. Que es el de... El de do terra justamente. Ups. Lo vamos a poner aquí para que esto pueda bajar más fácilmente. Tengo música de fondo con mis perros. Lo vamos a poner con el aceite de coco. Para que... Bueno, según yo iba a ser más fácil. Parece que no es más fácil que caiga. Allá, allá. Allá, ahí va, ahí va. Allá, ahí va, ahí va. Allá. Entonces, de algún modo le damos el gel del embudo. Y va cayendo todo en... En el recipiente. Y a esto solamente le vamos a agregar entonces las gotas que nos dicen de la albahaca y la naranja. Que es lo que de algún modo nos va a ayudar a regenerar nuestra piel para quitar las manchas del acné. Entonces, esto simplemente se rellena. Lo vamos a dejar así porque lo voy a meterle. Miren. Lo tapamos. Y listo. Ah, no. ¿Cuál listo? Hay que ponerle... No les digo. Cuando uno está distraído. Hay que ponerle tres gotas de aceite de naranja. ¿Sí? Aquí está. Y otras tres gotas de aceite de albahaca. Ok. Y entonces, ahora sí. Lo tapamos. Lo agitamos. Para que se integre el aloe perfectamente con el aceite. Y entonces ya tenemos nuestro... ¡Ay! Salió mucho. Nuestro tratamiento para las marquitas del acné. ¿Vale? Ahora solo hay que etiquetarlo. Aquí el gel de aloe lo que va a pasar con él es que nos va a ayudar a hidratar y a cicatrizar. Igual que a regenerar nuestra piel. Por eso es que se nos van a ir quitando las manchitas. ¿Sí? Ese jabón para acné, de verdad que yo tenía toda la sana intención de hacerlo, pero no. No me llegaron los ingredientes completos. Entonces, miren. Estos son los ingredientes. Vamos a necesitar 75 gramos de base para jabón de glicerina y leche de cabra. Así se llama. Es como esta barra blanca que está aquí. ¿Ya está? Así ya viene como si fuera un jabón, haganme cuenta. Ya viene la barra. Hay barras incluso más grandes. O incluso ya se los venden en cuadritos. Pero así es como vienen las bases para jabón. Entonces, esta es la que vamos a usar. Luego vamos a necesitar un gramo de carbón activado. Ah, bueno. Esperen, antes de hacer otra cosa. Estas cantidades son para hacer solamente un, un, este, ¿cómo se llama? Un gramo, un gramo. Perdón, un jabón. ¿Sí? Si quieren hacer más jabones, pues simplemente multipliquen estas cantidades por la cantidad de jabones que quieran hacer. Esto es solamente para un jabón de 75 gramos. ¿Ok? Les decía yo un gramo de carbón activado. ¿Qué es el carbón activado? Es este polvito negro. Hay carbón activado de una granulometría más grande. Pero a nosotros el que nos va a servir es esta. De hecho, el carbón activado, este se obtiene, hay tres, hay, hay, hay tres fuentes principales de obtener ese carbón. Puede ser, este, de madera, puede ser de cáscara de nuez o de cáscara de coco. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Las, las queman, o sea, las incineran hasta que quedan así cenizas. ¿Vale? Y después les dan un tratamiento. Puede ser químico o puede ser con, con los puros gases de combustión y vapor. Porque la idea de hacer, o sea, así es como se activa el carbón. Pues, o sea, si ustedes queman por completo el coco o la nuez o lo que estén usando, pues se va a carbonizar. Y la cuestión de activarlo se refiere a que lo que se quiere es oxidar los grupos funcionales que quedan en la superficie de los carbonos. ¿Vale? O sea, hay que oxigenar ese, ese carbón porque al, al hacer este procedimiento lo que se hace es que se aumenta la superficie de contacto. Es decir, se vuelve sumamente poroso. Ustedes ven un tamaño de partícula muy finito, muy chiquito, pero si lo pudieran ver en el microscopio, son partículas muy, muy, muy porosas. ¿Ok? Por eso es que ese carbón activado es absorbente. ¿Sí? Atrae las toxinas y la suciedad y todos los aceites que, que podamos tener en nuestra cara y las elimina. Para eso sirve el carbón, el carbón activado. ¿Ok? Van a usar un gramo de arcilla bentonita. Aquí la receta en realidad les pide que utilicen este tipo de arcilla que es el Indian Healing Clay. Este Indian Healing Clay es muy caro. Se supone que esta es una, es una arcilla bentonita. Que se trae de, o sea, se supone que esta, es muy simpático porque esta trae hasta una pirámide maya y es, dice que es azteca y no sé qué. Pero lo chistoso es que se obtiene de, se obtiene de, 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 supuestamente de, de la tierra volcánica de California. Pero bueno, el chiste es que esta arcilla lo que tiene es que es básicamente una arcilla rica en calcio. ¿Sale? Es básicamente eso. También hay arcillas de sodio, pero la que se prefiere para este tipo de casos son de calcio, ¿sí? Que en realidad son silicatos hidratados. O sea, eso es lo que tienen las arcillas, las bentonitas, pues. Y lo que hace es que limpia profundamente los poros de la piel, desintoxique, recuenece la piel. Pero yo creo que pueden utilizar, o sea, no necesariamente, o sea, la bentonita es el principal componente de cualquier arcilla, ¿ok? Que tiene muchos minerales. Entonces, yo les pongo esto porque esto era lo que decía la receta, pero yo creo que pueden utilizar cualquier arcilla, pues que sea natural, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Porque casi todas son de bentonita. Entonces, pueden utilizar cualquier arcilla, un grano. Y luego, alcohol isopropílico con agua. Esto es porque, ahorita vamos a ver el procedimiento para hacer los jabones, pero esto es nada más para quitarle las burbujas que pueda generar la mezcla del jabón. ¿Sale? Tienen que hacer un spray de mitad alcohol isopropílico, mitad agua, y para usarlo más adelante, vamos a ver. Entonces, a esta mezcla de jabón con la arcilla y el carbón activado, se le pone una o dos gotas de cada uno de estos aceites. Es menta, melaleuca y lavanda, ¿sí? Ya vimos cuáles son las propiedades de cada uno de estos aceites. La menta, pues, les va a refrescar, la melaleuca es justamente el antiséptico y el antifúngico, el antibacterial, igual que la lavanda, aparte de que la lavanda regenera también la piel. Entonces, por eso se utilizan básicamente estos aceites. Se vierten en un molde de silicón como estos, ¿sí? Y, bueno, van a necesitar una taza medidora de vidrio, ¿no? O, si uno es medidora no importa, pero tiene que ser una taza que resista el microondas, porque ahí así es como lo vamos a hacer, ¿sí? Y, miren, aquí está la preparación. Les digo que yo hubiera querido hacerlo, pero pues no se pongo. Esa barra de jabón, esa base del jabón, se corta en cubos, o a menos que ya la hayan conseguido en cubos, pesan los 75 gramos y la fundan en el microondas, en su taza medidora, ¿no? En su taza que aguante el microondas. Y en intervalos de 30 segundos. Lo ponen 30 segundos en su microondas. Como cada microondas tiene diferente potencia, por eso se hacen intervalos. La sacan a los 30 segundos, agitan, y si todavía falta fundir, la meten otros 30 segundos. La sacan, ven si ya está completamente fundida, y si no, así le siguen en intervalos de 30 segundos hasta que se funda completamente. Después le van a adicionar el carbón activado y la arcilla de bentonita, ¿sí? A ese jabón ya fundido. Y le van a seguir mezclando suavemente. En lo que ustedes la van mezclando y van viendo cómo se incorpora, pues, la arcilla y el carbón, déjenlo de agitar un momento. Porque a veces esta arcilla o el carbón, sobre todo, porque tiene el tamaño de partícula más pequeño, de pronto hace como grumos, aunque nosotros no los veamos. Entonces, de pronto, si le dejan de agitar, van a ver cómo el carbón sube a la superficie. Y como si se reventara una burbujita, nada más que es de polvo, entonces, pues, le tiene que volver a mezclar. Entonces, tiene que hacer esto, mezclarle, dejarla tantito, y si se vuelve a subir el carbón, pues, le vuelven a mezclar. Y si vuelve a salir polvito, le vuelven a mezclar. Así, hasta que ya no salga el polvito, hasta que ya esté bien incorporado todo, ¿ok? Si en esas que están ustedes agitando, se empieza a enfriar y a endurecer la mezcla de los carbones, la pueden meter otros 30 segunditos al micro para poderla mezclar, ¿ok? Y entonces, ya le pueden agregar los aceites esenciales, ¿sí? Y ya que está bien mezclado, ya que no hace grumitos, ya que no sale el carbón, ya que están bien mezclados los aceites, entonces, ya lo vacían en los moldes de jabón. Y a la hora de vaciarlo, seguramente se les van a hacer burbujas de aire, entonces, para eso tienen que rociar o atomizar la mezcla de alcohol con agua, porque con eso se deshacen las burbujas, ¿sí? Pues ya que no tenga burbujas y todo, entonces, lo van a dejar enfriar por menos una hora, o hasta que ya esté bien duro, bien cuajado, pues, y entonces ya desmoldan el jabón. Y les tiene que quedar algo parecido a lo que está aquí en esta foto, ¿sale? Y con ese jabón, pues, se van a lavar su cara de día y de noche, ¿ok? Bueno, ahora miren, vamos a hacer un desodorante rolón, porque también resulta ser que esto de los olores, les digo a los chicos, digo, y no es que sean cochinos, es que su cuerpo cambia, empiezan a secretar otro tipo de cosas, o sea, sobre todo las hormonas, les digo, las hormonas es cuando se alojan y, bueno, empiezan a hacer estratos. Entonces, deben de cuidar mucho su higiene y por eso los adolescentes, pero bueno, luego les da la flojera. O prefieren dormir a cuidar su higiene, eso es una realidad. Entonces, este desodorante, fíjense, la leche de magnesia, porque está en el envase, ¿no? De así, de bolita, de rolo. Lo vamos a hacer con leche de magnesia natural. La leche de magnesia es la que normalmente se utiliza para las agruras, ¿no? Le utilizan incluso como laxante. Pero en esta ocasión, ¿dónde se ponen aquí estos productos? Pues hablábamos hace un rato que en la cosmopolita, en la cosmopolita consiguen casi todo. Les digo, y si no de verdad, en Mercado Libre, ahí busquen y van a encontrar lo que quieran. Bueno, la leche de magnesia tiene que ser natural porque, por ejemplo, la leche de magnesia la consiguen en el, yo la consiguié en la farmacia. Pero en la farmacia hay de muchos tipos porque, como les digo, la utilizan también para laxante y la utilizan para las agruras, ¿no? Bueno, entonces, este, tienen que buscar una que sea natural, que solamente sea hidróxido de magnesio, ¿sale? O sea, que no traiga otra cosa porque el Melox, por ejemplo, ya trae otros compuestos. Este es maíz, leche de magnesia natural pura, ¿vale? No trae otros compuestos. Y lo único que vamos a hacer es, este, llenar el envase de rolón. Esto es para 30 mililitros, si encontraran uno más, más grande, este, o más chico, bueno, tiene que sacar la proporción, ¿no? Y a eso solamente le van a agregar 5 o 6 gotas de aceite esencial. ¿Cuál aceite? El que ustedes quieran, el que les guste. Miren, aquí yo les puse algunas combinaciones, digo, para que no sea nada más de un solo aroma, les puse varias combinaciones, ¿sí? Pero al final tienen muchas opciones, miren, porque la idea de este, de este, de este rolón, aparte que la leche de magnesia elimina el mal olor e incluso hasta blanquea la piel, este, la idea de este, de este desodorante es justamente matar los microbios y las bacterias que pueden, este, hacerse, o este, vivir en nuestro sudor, ¿no? Yo creo que ahorita que estamos encerrados es un buen momento de dejar descansar nuestras axilas, ¿no? Porque este, esto no es antitranspirante, esto es, este es nada más para eliminar el olor, de todos modos van a sudar, pero bueno, ya no van a oler feo. Y es un buen momento, creo yo, para desintoxicarnos un poco de los comerciales que de pronto pues están químicos, ¿no? Entonces, miren, aquí tienen una lista de aceites que pueden usar, aquí yo les puse unas combinaciones que pueden hacer, ¿sí? Este, pero ahora sí que esto es a gusto del cliente. Ahora, como esto es líquido, lo que va dentro del rolón, si no consiguen un bote rolón, ¿sí? Lo que pueden hacer es, pues de plano ponerlo en una atomizada, ¿sale? Y sirve exactamente igual. Para el desodorante, aquí tengo un envase de rolón, de velita, ¿sí? Esto lo conseguí en el centro, ahí donde, donde venden las cosas para perfumería. Y esta es una leche de magnesia, como se puede ver, es una leche de magnesia pura, no tiene otra cosa. Porque, eh, esta es la que necesitamos. Hay unas que traen algún otro químico para, con lo que comentábamos, de que sirve de pronto para la diarrea y tal. Pero esta es pura, la compré en la farmacia. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es vaciar el contenido al recipiente. Y para la cantidad que nos dice que son 30 mililitros, se tienen que agregar 15 gotas de aceite esencial, de los que nosotros queramos. Entonces, yo ya tenía hecho este, miren, ya está hecho, ya tiene hasta la bolita puesta. Y huele muy rico porque este yo lo hice con una mezcla de salvia y de lavanda, ¿ok? Entonces, este no tiene mayor chiste que poner aquí nuestra leche de magnesia y después ponerle los aceites, agitarlo y listo. Este, miren, ahora este serum para las uñas. Digo, ahora a los chicos también les gusta cuidarse. Entonces, no, esto no es, no es nada más para niños, también para niños. Pero sí, en la adolescencia es cuando las niñas empiezan a, con la coquetería y tal, y entonces les gusta empezar a dejarse sus uñas crecer y tenerlas bonitas y tal. Y este serum, o es cuando se las dejan de morder, ¿no? Sí, sí, aquí me preguntaban si nos volvemos a un edad. Sí, por favor. Me quedan dos minutitos. Este, les digo que es cuando se las empiezan a morder, ¿no? Entonces, más bien cuando se las dejan de morder porque quieren que ya les crezcan. Entonces, este serum les va a ayudar a hidratarlas y a que les crezcan bonitas sus uñas, ¿no? Necesitan un envase de rolón de 10 mililitros, como los rolones que preparamos. Ah, miren, eso no va a que para enseñarles. Pero bueno, un rolón como los que preparamos siempre para los, bueno, aquí está una fotito. Para los aceites, vamos a agregar una cucharada y un cuarto de aceite de jojoba, que les digo que básicamente es hidratante. Y bueno, además en este caso les va a reparar el colágeno porque acuérdense que en las uñas tenemos colágeno. Van a agregar media cucharadita de vitamina E, ¿sí? Que endurece las uñas y acondiciona las cutículas. Y van a adicionar estos aceites, la lavanda, que es antifexiosa y calmante, el limón, que les va a servir como limpiador y revitalizador, el incienso, que en este caso va a ser restaurador y tónico, la mirra, que es regenerativa y antiséptica. Y ya, lo van a tapar y lo van a agitar. Y lo van a aplicar sobre sus uñas, limpias y sin esmalte, empezando desde las cutículas y dando un ligero masaje, ¿ok? Eso es todo lo que tienen que hacer con este serum para que les estés tan lindas sus uñas. Otra cosa que sucede con los adolescentes es que entre que les dan la rojera del baño, entre que no se quieren lavar el diario el cabello, entre que no sé qué, este champú en seco es muy bueno. Tienen que conseguirse un envaso con tapa de orificios como el de los calcos, ¿no? Este, o, ¿saben qué? De hecho, ¿qué es el que voy a usar yo ahorita? Hay unos quesos que vienen rallados en bote, pueden utilizar un bote de esos, ¿sí? Están dos cucharadas de polvo de arrurrus, que es lo que se llama arrurrut. Aquí les puse una foto. Es una planta, hay de diferentes tipos, pero bueno, es la misma familia de plantas. Este, y pues es el camote de esa planta, es la raíz de la planta de donde sacan este almidón. Y ese almidón lo que tiene como característica es que es mucho más absorbente que el almidón de maíz. Y seca las imperfecciones de las pieles grasas, por eso se utiliza mucho en cosmética, ¿ok? En este caso va a ser para un champú. Van a utilizar dos cucharadas de coco en polvo si es que su cabello es oscuro. Si tienen cabello oscuro, le adicionan esto. Si tienen cabello clarito, pues no, porque esto es justo para el cabello oscuro, ¿no? Para que no les quede tan, tan color, este, harina, ¿no? Y van a agregar una cucharada de esta misma arcilla de bentonita de la que hablábamos hace rato. Y si tienen una brocha para polvo, la pueden utilizar. Y si no, no pasa nada, nada más se van a poner el, como tal copa en la cabeza, ¿no? Y se lo van a, de algún modo, se lo van a esparcir por todo su cuero cabelludo. Y van a, bueno, a esta mezcla de polvos van a ponerle 12 gotas de aceite esencial. Le pueden poner el que ustedes quieran. Menta, limón, jazmín, geranio, rosa, lavanda, el que ustedes quieran, ¿ok? Y entonces lo van a mezclar todo en un bowl. Y luego ya le van a agregar los aceites esenciales y ya hasta que se mezclen bien. Y guárdelos, aquí me faltó una letra, digo, me falló, en un recipiente con orificios, ¿no? O sea, les digo, como esos de los, de los quesos están bien o se pueden conseguir uno de talco, ¿no? Y lo que van a hacer es agitar bien su recipiente sobre el cuero cabelludo y a lo largo del cabello lo van a distribuir con la brocha si es que la tienen y si no, pues igual con sus deditos y finalmente se cepillan el cabello, como de costumbre, así como si se peinara para quitar el exceso. Y listo, esto les va a absorber la grasita y además, pues no les va a oler feo su cabeza, ¿ok? Entonces, este, ¿sí creen? Este sí lo vamos a hacer, ¿sale? Bueno, es cierto, este no lo vamos a hacer porque no tengo la cocua. Vamos a hacer el otro, el que sigue. Que es un talco sorrante para los pies. Ah, miren, este era el tipo de envases que les decía yo, ¿no? Como los de talco. Y si no hay más, pueden tener estos envases de tapa así y pues le hacen hoyitos, ¿no? Estos de plástico y pues ya le hicieron, ya tienen su talquito, ya sea para este talco o ya sea para el shampoo en polvo. Les puede servir para los dos, ¿no? Si no hay más, digo, sobre todo en estas condiciones que es una pachanga conseguir los materiales, pero pues hay que ingeniárselas. Entonces, a este envaso de orificio le vamos a agregar carbonato de sodio hasta la mitad, ¿sí? Y luego le vamos a poner almidón de maíz o el de arrurrus. El de maíz, pues es la maicena, ¿ok? El almidón de maíz es maicena, ¿ok? O el mismo del arrurrus, que es el arrurrus que les decía yo hace rato. Este, y le van a adicionar 12 gotas de menta, 8 melaleuca, 4 eucalipto y 2 de tomillo, ¿sí? Ya habíamos visto en el spray para los sofatos cuál era la función de estos. Y en este caso, bueno, la menta va a servir como antiinflamatoria y antiseptico, ¿ok? Para sus pies. Y los otros tres, pues se obtuvan como antimicóticos, antibacterial y desinfectante, ¿vale? Entonces, este talco, ya que lo tengamos hecho, siempre hay que agitarlo antes de usar para que se mezclen bien los... Respecto a lo de la H. Los EITES. Y podemos ponerlo en nuestros pies o podemos ponerlo dentro de los zapatos. Si lo quieren poner adentro de los zapatos, está muy bien. Nada más que entonces, de preferencia, déjenlo dentro del zapato toda la noche para que absorba la humedad del zapato. Y ya antes de ponérselo, lo sacuden y se lo ponen. O se lo ponen en sus pies y ya se ponen sus zapatitos. ¿Sales? Entonces, miren, vamos a hacer este. Miren, para hacer el talco para pies, vamos a utilizar un bote. De estos que les decía yo, que son de los de queso, que ya traen orificios en la tapa. Yo ya puse aquí la mitad de lo que es la harina o el almidón de aburrus o aburrut. Esta marca yo la he visto, sobre todo en Chedragui. Ahí venden harina de almendra, de avena, de coco, de varias de esta marca. Esta no es muy comercial. Yo, sinceramente, no me he fijado, pero creo que no la hay. Yo la pedí por internet, la compré en MercadoLibre. Y la otra mitad, que hay que ponerle de polvos, es de bicarbonato de sodio. Entonces, miren, yo puse aquí ya la mitad de la rubrú. Y entonces, aquí vamos a irle poniendo las gotas, que son 12 de menta. Yo lo que les sugiero, es que vayamos poniendo de a una en una. Salen muy rápido. Y los agitemos, lo incorporemos con el polvo, porque si no, se nos va a penasar todo el polvo. Cuando le vayamos poniendo las gotas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece que se las vamos poniendo de uno en uno? Ocho de titri o de melaleuca. Y otra vez. Ahora volvemos a mezclar bien para que no se nos apelma el polvo. Y miren, yo sugiero que ahorita que ya que vamos a la mitad de este aceite, aquí tengo ya la otra mitad del bicarbonato de sodio. Entonces, vamos a agregarlo. Y ya con esto terminamos de poner la otra mitad de las gotas. ¿Qué les parece? Y así vamos a evitar que se nos apelma el polvo. Y lo hacemos poco a poquito. Entonces, como verán, estas recetas no tienen mayor gracia que revolver los ingredientes. No hay otra cosa que hacer más que eso. ¿Ok? Entonces, bueno. Ya está casi listo. ¿Sí? Y entonces ponemos las gotas que nos faltan. Oye, que en este caso son cuatro de eucalipto y dos de tomillo. Es más, las podemos poner ya todas juntas. Al fin ya pusimos doce de las otras. ¿No? Y de estas solamente doce. Si se fijan, son las mismas que le pusimos, creo, al spray para los pies. Entonces, pues, ese es todo el chiste. Lo tapamos y agitamos bien de manera que se incorpore bien al polvo todos nuestros aceites. ¿No saben qué? Qué rico huele, ¿eh? Súper fresco. Y está listo nuestro talco para los pies. Les digo que básicamente estas son las recetas que tenía yo para la higiene de los chicos. Que además es básicamente lo que, con lo que más batallamos en la adolescencia, ¿no? Cuestiones del cabello, cuestiones de los pies, cuestiones de las axilas, cuestiones del acné. Entonces, bueno, yo quiero pensar que esto les va a ser muy útil. Y así como regalito, les tengo otra cosa para ustedes. Esto es más bien, ¿de verdad? Esto es más bien para los papás. Esta. Un aromatizante de ambiente. Ah, caray, porque luego uno quiere entrar al cuarto de los chicos y parece que mataron un zorrillo ahí dentro. Entonces, este es para ustedes. Para que se hagan su atomizador de ambiente. Y digo, su aromatizante. Y no estén batallando con ellos mejor. Ya a la hora de hacer limpieza, ustedes rocían su aromatizante. Huele rico. No pelean con ellos. Y todo, todo padre. ¿Sale? Esta es para una botella pequeña de 60 mililitros. Pero si quieren hacerlo más grande, por cada 60 mililitros más de agua, agregue el doble de gotas. Aquí abajo dice. ¿Ok? Y entonces, ya, todos felices. ¿Sale? Y ahora sí, esto es todo. ¿Vale? Les agradezco mucho. De verdad, muchas gracias por haber asistido, por haber estado aquí. Y, bueno, les dejo aquí mis redes sociales. Quedo a sus órdenes. Cualquier cosa, comentario. ¿Sí? Sí se está grabando. De hecho, se está grabando. Entonces, no se preocupen. Como siempre, vamos a subir la grabación a este canal de YouTube que se llama VOMX. ¿Sí? Ahí es donde están todas las, las, las grabaciones de las clases que he dado. O por lo menos las de últimamente. Junto con otras grabaciones de otros compañeros del mismo, del mismo grupo. ¿Vale? Este, en Facebook y en Instagram tengo una página que se llama iScience. Ahí pueden checar también este, otro tipo de, de, pues, de contenido. Todo, evidentemente, con respecto a los, a los aceites esenciales de doTERRA. Y también tengo un podcast que se llama Aprendiendo de los Aceites Esenciales. Que lo pueden encontrar en Spotify. Y lo pueden encontrar en Google Podcast. Básicamente, creo que hay otras plataformas. Pero básicamente, y las más comunes son estas dos. Y, bueno, pues, ahí, ahí pueden, este, escuchar algunas otras cosas. Este, referente a los, al, 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 a los usos de los aceites esenciales. ¿Ok? Entonces, si no tienen algún otro comentario, pregunta, duda o lo que sea. Pues, hasta aquí. Hasta aquí llegamos y les agradezco. Les agradezco mucho haber venido a este taller. Gracias. 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 Gracias por ver el video.